También hablábamos de este accidente, un colectivo del corredor 2 de Saeta chocó con un caballo. Esto fue en el kilómetro 6 y medio a la altura de la ruta 23. El jinete del Equino debió ser trasladado en código rojo al hospital San Bernardo. Además, 5 pasajeros del ómnibus resultaron heridos. Esto fue anoche cerca de las 20.30 a la altura de Finca El Carmen en inmediaciones de Rosario de Lerma. El jinete tiene una doble fractura y pérdida de conocimiento. En las últimas horas de ayer, la policía realizaba las pericias de rigor para establecer las causas del accidente. De ruta 23, antes de llegar a Rosario de Lerma, a la altura de Finca El Carmen aproximadamente, un colectivo, poco después de las 8 y media de la noche, terminó colisionando con un caballo. La sorpresa es que el caballo llevó un jinete. Esta persona, un joven de 32 años, sufrió serias lesiones, una doble fractura expuesta en uno de sus miembros inferiores, un traumatismo encefrocraneano, y bueno, debió ser trasladado en carácter de urgente, en código rojo, al hospital San Bernardo, donde actualmente el joven se encuentra internado en estado justamente delicado, pero estable. Podemos decir que hasta el momento el joven está fuera de peligro, según lo que informa justamente el personal de salud. Se han registrado dos pasajeros, justamente dos niños, que viajaban en este colectivo y bueno, resultaron lesionados a raíz de la explosión de los cristales. Sufrieron lesiones leves, que fueron atendidos en el lugar y bueno, pudieron seguir su camino hacia sus respectivas viviendas. Se han realizado justamente las diligencias de rigor en el lugar, el test de alcoholemia para el conductor del colectivo de un negativo. Se ha trabajado también personal de criminalística allí para poder determinar cuáles fueron las sucesiones de los hechos, para poder determinar qué es lo que ha pasado también. Justamente en lo sucesivo podemos saber que si ha sido el caballo con el jinete que se cruzaron o algún exceso de velocidad u otra circunstancia que puede haber afectado y terminado en este siniestro.